En este caso hablamos de los periodistas, en Levántate le contamos más detalles. Y este tipo de noticias de verdad nos alegra mucho darlas, porque hablamos de la actualización, hablamos de la profesionalización, de las nuevas generaciones, que bueno, se abren las posibilidades gracias a la tecnología. Y tengo invitados especiales, llegaditos de una gira, que están con nosotros. Quiero dar la más cordial bienvenida primero a Juan Celis, que ya es amigo del programa. Un placer tenerte, Juan, acá, presidente del Colegio Latinoamericano de Periodistas. Bienvenido. Muchas gracias, Priscila. Un fraternal saludo a todo tu equipo humano y técnico. Antes de saludar también a los amables televidentes, quiero felicitarte, hacer extensivo esta felicitación a todo tu equipo. Sé que en días anteriores recibiste un premio bastante importante por la Asociación de Periodistas de la Paz y para nosotros también se convierte en un orgullo, porque no nos equivocamos al otorgarles a ustedes el galardón 2013 de Colaper. Gracias, gracias, Juan. En realidad mañana es justamente la premiación de la Asociación de Periodistas de la Paz, así que vamos a estar recibiendo ese reconocimiento a la libertad de expresión. Pero, Juan, no viene solo. Bueno, quiero presentarles también, por favor, al doctor Edgar Eduardo Prada, el exobispo y presidente de la Universidad Internacional Logos de Miami. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Ok, gracias, muy buenos días. Bueno, la idea principal de nuestra visita es... Ahorita nos va a contar. No nos adelante, no nos adelante, por favor, un ratito. Déjeme saludar también al representante en Bolivia, Jorge Amonsabel, ¿está bien? A Amonsabel. A Amonsabel, él es representante de la universidad en Bolivia. ¿Por qué estamos hablando del representante y de la Universidad Internacional Logos? Porque ahora uno va a poder actualizarse vía internet. Y esto es gracias a un convenio que ha firmado el Colegio Latinoamericano de Periodistas con la universidad. Ahora sí, obispo, por favor, cuéntenos. Bien, la Universidad Logos International University de Miami, Florida, dentro de todas sus formaciones profesionales, tiene periodismo y comunicación social. El doctor Juan Delgado es el director internacional de la cátedra y el doctor Jorge ha sido nombrado el director en Bolivia. Para ofrecer la profesionalización para todos los periodistas que ya tienen sus 20, 30 años de vida profesional, pero no tienen un título oficial. Que son periodistas empíricos, ¿no? Sí. Que hay gran cantidad en nuestro medio, Juan, ¿verdad? Sí, precisamente una de mis banderas dentro del programa que tengo como presidente del Colaper es la actualización de nuestros colegas. Muchas veces se cometen imprudencias precisamente por la falta de preparación. Y no hablo de Bolivia, hablo de Latinoamérica. Muchos periodistas creen que porque tienen 20, 15, 30 años y no son autodidactas, ojo, pues cometen una serie de errores. Hay empíricos, como dice coloquialmente, yo me saco el sombrero ante esos empíricos. Lo llevan muy bien, lo conducen muy bien. No han tenido necesidad de ingresar a la academia. ¿Por qué? Porque realmente están a la par con la tecnología y están investigando. Son, como anteriormente se decía, son unos ratoncitos de biblioteca. Pero hay gente que porque ya es periodista y ya está en un medio de comunicación, es autosuficiente. Se aprendió la W, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué, y listo. Eso no es. Y eso prácticamente es una gran debilidad que tiene el periodismo latinoamericano. Por eso es que estamos donde estamos. De todas las profesiones somos el patito feo. Y eso lo estamos combatiendo a través de este gran convenio. Los que son empíricos hoy van a poder ser licenciados en tan solo un año. Y de igual forma, los que ya son profesionales van a tener acceso a las maestrías y al doctorado. Pienso de que con este sistema tenemos solucionado la situación académica. Así como en este año, Priscila, la primera vez vine acá y hablé de esto, hoy es una realidad. Y hoy también le digo que para el próximo año vamos a jalonar procesos aquí en mi patria querida, como es vivienda para los periodistas. ¡Ay, qué lindo! Es un trabajo que también lo vamos a hacer. Y en el próximo año estaremos aquí sentados en tu programa con la bendición de Dios, precisamente solucionándoles ese problema. Y este proyecto ya se hizo en Colombia. Yo leí sobre esto. Sí, precisamente tenemos varios ya convenios realizados. El día de ayer lo finiquitamos con Jorge. Igual son diferentes instituciones que van a acudir a nuestro representante legal, que es el doctor Jorge, y se van a realizar estas alianzas estratégicas. Y en los 23 países donde está presente el COLAPER va a funcionar este convenio interinstitucional. Jorge, por favor, en Bolivia, ¿cómo vamos a trabajar con este tema de la universidad? Porque uno a veces cuando está a nivel virtual se siente solo, ¿no? Acaba de haber una tutoría. Sí, justamente la precaución que ha tomado la Universidad Internacional Logos es nombrarme y lógicamente también veremos las diferentes oportunidades que puedan decidir los periodistas, comunicadores. Porque sí, lo importante es que se está dando un espacio donde el profesional de la comunicación, haya o no haya terminado la carrera, puede en este caso tomar el curso virtual. Y esto va a tener una tutoría en el sentido de un acompañamiento a sus estudios. Y esto se va a hacer, digamos, durante toda la carrera, porque la graduación propiamente resulta ser presencial. Es decir, autoridades de la Universidad Internacional Logos van a venir a Bolivia para justamente llegar, digamos, a la culminación de quienes se hubieran optado por estudiar en la universidad. Bueno, qué lindo, qué interesante. Y además ese es un título válido en los Estados Unidos y en diferentes países. Sí, el hecho de ser un título proveniente del Estado de la Florida, de uno de los países miembros del Convenio de la Haya, permite que este título sea válido en 115 países diferentes del mundo. ¿115 países? Son los países miembros del Convenio de la Haya. Y como Colapar también nos sirve para movilizarnos dentro de todos los asociados. Sí, correcto. Bueno, resulta que en varios países existen diferencias entre los círculos de periodistas, entre las asociaciones, entre los colegios, y no hemos querido otorgarle, digamos, la representación legal a una institución, porque esto realmente va a crear conflictos. Es decir, ¿por qué se le dio a la asociación y no al colegio? Entonces, nosotros no somos de las asociaciones, por lo tanto, no asumimos. Todas esas cosas lo hemos estudiado en nuestro plan de acción y en todos los países va a ser una persona neutral, la cual prácticamente nos va a representar y va a facilitar para que puedan acceder a este convenio interinstitucional, que prácticamente creo que con eso ya no se puede más. Porque tampoco podemos nosotros gestionar para que una universidad le regale títulos. Eso es inaudito, digamoslo así. No, pero es una gran ayuda para muchos periodistas que llevan años en esta hermosa profesión, pero que no han tenido la posibilidad de estudiar la carrera y ahora sí se la da. Y lo bueno del tema virtual es que se acomoda a los horarios, ¿verdad? Sí. En este caso, el modelo que se maneja, como dice el doctor Jorge, tutorial es un modelo nuevo, revolucionario, porque el sistema tradicional virtual tiene algunos conflictos de horarios. En este caso, el estudiante tiene toda la libertad del mundo para estudiar a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, a la hora que quiera, porque en el acompañamiento tutorial se le entrega un software que contiene todo el curso, bibliotecas y todo el material didáctico. De esa manera se baja toda la plataforma virtual y se le entrega al estudiante. Ahora, el costo, ¿podemos hablar de costos o esto es en base a lo que vayan eligiendo los periodistas? Bueno, va a depender mucho de la elección del grado, ¿no? Sea licenciatura, maestría o doctorado. Bueno, pero tenemos los tres, eso es una gran ventaja. Así es, porque alguna gente se ha quedado con licenciatura y piensa que no tiene que avanzar más, entonces tenemos maestría. Ahora, en cuanto a los costos, hemos hecho un pauteo y aquí justamente el doctor Prada está considerando un precio que pueda ayudar a quienes toman el curso a no erogar los gastos que exige la universidad americana, que sabemos muy bien siempre superan buenos dólares, pero sí hay una, ya hay un plan para tener, como decimos, en términos de acceso, ¿no? ¿Dónde? Adelante, Juan, por favor. Sí, precisamente hasta el día de mañana nos entregan un trabajo de campo que estamos realizando y vamos a, o sea, me atrevo a decir esto, los precios van a ser los más cómodos. Los mejores del mercado. Los mejores, porque tenemos aquí un problema que con respecto al cambio del dólar, lo tenemos aquí, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Argentina, en los demás países, pues, no hay ese choque por el cambio monetario. Decirles que vale mil dólares, estamos hablando de siete mil bolivianos, más o menos aproximadamente, todo eso se va a considerar. Mejor dicho, si el periodista no quiere estudiar, no va a estudiar. Es porque no quiere. Es porque no quiere, sí. Les vamos a brindar todas las facilidades. Es más, los periodistas que se sumen a este pacto, a este proyecto, van hasta el mes de enero, porque en febrero iniciamos clases, van a tener una gran ventaja. Mire, yo digo, es una bendición de Dios. Es en un solo año, son dos ciclos. Y por esta primera promoción va a ser en un ciclo, o sea, en un semestre. Y dirán, ¿por qué? Porque resulta que nosotros en agosto tenemos la cumbre latinoamericana de periodistas que se va a realizar en Punta Cana, en República Dominicana, y allí vamos a presentar a la primera promoción de este convenio. ¡Ay, qué lindo! A partir de agosto del 2014, sí, ya se hace efectivo en un año, o sea, los dos ciclos. Y en este, pues, tienen que hacer un sacrificio, no es que se les va a cortar tiempo ni cosa por el estilo, son dos ciclos y también lo otro. Exacto. Y lo otro, pues, es que se les va a homologar. Por ejemplo, en el caso de usted, es abogada. Hay materias que son afines y esto se les va a reconocer como tal. Con esto, ¿qué quiero decir? De que Logos no vino al Colegio Latinoamericano de Periodistas a hacer negocio de la educación. Eso yo sí fui muy claro. Inclusive, hasta creo que por eso me nombraron como director internacional dentro de la Facultad de Comunicación Social, porque yo estoy no tanto del lado de Logos, sino más del lado de mis colegas. No del lado económico, sino del lado de la actualización, de la profesionalización de los estudiantes, de la gente que quiera prepararse en este campo, ¿verdad? Bueno, y que adicionalmente, por ser una comunidad religiosa, manejamos como una entidad sin ánimo de lucro. Exactamente. No es nuestro interés el enriquecernos, sino el favorecer ciertas comunidades vulneradas. Muchísimas gracias, de verdad. Solo quiero concluir un poco para nuestra audiencia y para tu audiencia. Cuando hablamos, digamos, de simplificar para un semestre, no estamos diciendo que no vamos a cumplir los preliquisitos y el contenido programático, sino que el hecho de que la universidad vaya a la casa y esté 24 horas en cualquiera de quienes hubieran tomado el curso, da lugar a avanzar con mayor facilidad el contenido. Y el tutoraje es el que justamente va a ayudar a hacer un seguimiento de cumplir ese contenido. ¿Algún link, por favor, para que la gente pueda tener más información y más detalles? Sí, www.universidadinternacionallogos.org. Ya, perfecto. Ahí está. Esa es la dirección para que la gente pueda recabar toda la información. Ellos se quedan hasta mañana, ¿verdad? ¿Mañana se van a Santiago? Sí, salimos ya el día sábado en el primer vuelo hacia Santiago. Bueno, de verdad ha sido un placer tenerlos acá, pero si me permiten, y le voy a pedir a Verónica que me pase acá esta pompita, nosotros tenemos acá el árbol de los deseos. Lo deben ver medio vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros invitados son los encargados de poner cada pompita con un deseo a este árbol. Es una tradición que tenemos en el Levántate Bolivia, así que le voy a pedir a Juan, por favor, en representación de ustedes, No, y no queremos acompañarnos. Acompáñennos al arbolito, por favor. Vénganse por acá. Vénganse por acá. Por favor, Juan, te pido que puedas poner por acá. No sé si cubrimos el árbol allá. Sí. Vénganse por acá, doctor, con un deseo. ¿Cuál es el deseo? Mi deseo es de que todos mis colegas... Muchas gracias. Mayor areas. Acres. No. 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 No.